... Estamos muy emocionados con esta producción de La Traviata que estamos haciendo. La primera función fue un éxito de público y toda la gente muy contenta, muy emocionada, nosotros también, y esperamos para hoy sábado un lleno total, y bueno, con mucha expectativa y con mucha alegría de traer otra vez una ópera a los vecinos de San Martín. A la edad mía, ir por primera vez a escuchar esta ópera es todo un acontecimiento, porque por ahí estoy con otra música, pero bueno, me hablaron maravillas, así que bueno, voy a ver qué es lo que pasa. La verdad que es importantísimo que un municipio que está, digamos, no dentro de lo que es capital, que es donde están todos los teatros, en donde generalmente se hace la movida lírica y donde se hace ópera, apoya este tipo de producciones y este tipo de espectáculos y, bueno, decida producir y presentar óperas en su municipio. Y el esfuerzo de hacerlo con entrada libre para el público es, la verdad que, muy, muy aplaudible. La traviata, además, es, dentro de lo que es el repertorio lírico, es la más popular. Entonces, por el tipo de historia que cuenta, digamos, puede crear mucha empatía con el público y eso hacer que el público la disfrute mucho. Un teatro con muy buena acústica, la gente que viene, que disfruta el coro, la orquesta, todo lo que están acá trabajando, la verdad que son un montón de gente que están atrás, que les agradezco y vuelvo a agradecer la invitación, estar convocado para estar acá y cuenten conmigo para todas las veces porque la paso muy bien. Bueno, principalmente, muchísimas gracias al municipio por confiar en este proyecto, por creer en la lírica, por creer en la ópera, que la ópera también puede ser inclusiva y para todo el mundo y también no tiene que ser complicada de escuchar. Estoy muy, pero muy contenta y agradecida, principalmente, al igual que todos mis compañeros. El municipio hace tres años que empezó a apostar a esto de traer una ópera por año a San Martín en un ciclo que se llama Lírica Joven, justamente porque está, digamos, encabezado de alguna forma por la Orquesta Juvenil Municipal y con solistas de primerísimo nivel que cada año se van sumando a la propuesta y bueno, tratamos cada año de traer una propuesta de más nivel para los vecinos que lo pueden disfrutar de manera gratuita. Gracias.